Hola a todos, yo soy Lazo y bienvenidos de vuelta a Outlast La vez pasada pudimos escabullirnos por este pozo que está aquí Y escapamos de Babunga Así es, el gordeto, el regordete que nos persigue todo el tiempo Necesitamos un elevador chicos para terminar con Babunga Pues estaremos en graves problemas Ahora no les voy a mentir Tengo miedo Y acabo de comer Definitivamente no es una buena combinación Estoy muy lleno Y asustarme ahorita No es algo que Que le desea a mi amigo Oh Dios mío, no me asusten Estoy muy lleno Maldita sea, por qué comí Por qué estoy jugando, es la pregunta Pero bueno Ok, cuerpos Cuerpos, los dejo aquí Los gemelos malvados Babunga Uy, espero haya una pila aquí en algún lado ¿Alguien de ustedes tiene una pila, muchachos? No Sí, señor Ok Ok Oh, mira una pila, sí señor Perfecto 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 Bueno, vamos a dejar de gastar nuestras pilas al estúpido Ya vimos lo que pasó la última vez Nos quedamos casi sin esto De aquí vengo, ¿no? Y está esto aquí Y ajá Sí, sí Soy todo un detective y sé por dónde ir Uy, no Uy, no Ok Ay, bueno Mínimo ya no nos estamos mojando Son buenas noticias, señor ¿Ya? Uy, no Ya estoy respirando No digo siempre estoy respirando Eso es bueno Pero Ok Pero no es bueno cuando Cuando me pongo a respirar Eso por lo final Significan cosas malas Uy, yo estuve Ah, no Pensé que Donde estaba cerrando No, ya empezamos ¿Ya viste la pared, ¿no? Estás empezando a entender Pero no todavía Incluso Abraham Tiene que poner sus ojos a la tierra Pero pronto Pronto De esta manera La revelación está en la mano Te agradecería que me esperaras Maldito desgraciado Una Y dos Dijiste que nos íbamos a ver afuera Y estás adentro Eres un padre mentiroso Te odio Ok Si es que Y algo me dice que no es un padre No sé ustedes Uy, no Uy, voy a tener que correr por aquí Uy Uy, no Uy, entonces Por allá Vamos por aquí Wow Nada más Quiero investigar No se enojen Maldita sea Uno tiene que investigar ¿Ves? ¿Ves? Por este tipo de cosas Tenemos que investigar Aunque parezca Un lugar sin salida Nunca sabes Cuando puedes encontrar Una buena batería Muchachos Y más ahora Que la Me están llenando de baterías Porque el resto del camino Va a estar apagado Estoy seguro Ok Uy, salté sin ver ¿Vieron eso? Muy linda, muchachos Muy bien ¿Qué es eso? Uy Uy, hay alguien ahí ¿Quién eres? Uy Espero no me hagas daño Uy, no ¿Es uno de los gemelos? ¿Es uno de los gemelos? No, 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 no Vámonos de aquí Ya Me estoy yendo ¿Señor? ¿Dónde está el sujeto de allá? Uy, no Uy, está cerrada Qué bueno Uy, no ¿Señor? Uy, no Uy, no Bueno No parece haber pilas aquí Muy bien Oh, no Estoy muy lleno El pequeño puerquito Está muy lleno Ay, no Espero que me pongan hasta aquí Uy, no Señor Me pongan ¿Qué reyes? ¿Qué reyes? ¿Qué reyes? ¿Vamos a ser chiquitos? Señor Señor Ya me hice chiquito Señor Oh, estoy harto de que me correteen Me llevan correteando todo el rato De hecho, llevan Mi episodio pasado No me corretean Tanto, tanto Y ya sé que puedo Picarle para que Se van las baterías Y que tengo que pasar por ahí Pero no quiero pasar por ahí Porque me van a corretear Ya había alguien A ver Pues ya que Pues ya que señor Vamos a poner baterías Ah Estoy muy lleno para estas cosas Ok Uy ¿Qué es lo que tenemos aquí? Uy, miren Unas notas Qué buena suerte Vamos a ver El sonido de la máquina El sonido de la máquina Es como el sonido de mi cabeza Cuando apareció el Wild Rider Parpadeo y veo estática Y algo más Algo aceitoso y oscuro Desciende por detrás de mis párpados Me observa Con órganos que no logro concebir Pero el sonido Pero el sonido También procede de la máquina Del interior de los muros Conozco ese sonido Muy interesante Muy interesante Las cosas que escribo Es casi como si supiera Qué es lo que está pasando Oh Más cocha Vamos rapidito Vamos por aquí Que es detrás de la puerta número uno Ya han quedado mil puertas número uno Pero pues Sí Vamos señor ¿Qué dice aquí? La lavandería Todas limpiecitas Todas muy bonitas ¿Qué va a salir aquí? El lavandero de la muerte Uy Lugares para esconderme Uy no hay pilas Uy no hay pilas Uy hay una silla de ruedas ¿Pudiera ponerme en una silla de ruedas? Rapparme Y fingir que estoy loco Tal vez así no me hagan daño Uy Uy estoy listo para correr Listo para correr Uy no No quiero Ok Ok Antes de seguir Imaginemos que me están correteando y le hago No 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 Y luego Ok Ahí le voy a dar regado Corro a la izquierda Y aquí Ok Tengo que subir y agachar Perfecto Estoy listo para cualquier lavandero del demonio Uy no Se me va a acabar la pila No estoy tan listo como pensaba ¿Qué es eso la música? Ok Combina ¿Qué es eso? Una pila Uy perfecta Uy Escúdate aquí Que aparentemente no hay nada Por eso solo en apariencia muchachos No se dejen engañar Siempre hay algo Siempre hay algo Por alguna razón Tendría menos miedos Si tuviera Babunga ahí Como que más vale Enemigo conocido Que enemigo por conocer Pero bueno Además de que sé que Babunga no es muy rápido Debajo de las escaleras muchachos Siempre revisen Debajo de las escaleras Perfecto Vamos a leer otra vez Wild Rider y las pesadillas Breve introducción Introducción A la mitología de Wild Rider Para el personal de apoyo De IDM Corporación Markov Nota Solo para propósitos de apoyo O notación No establezcan contacto directo Con los pacientes Durante o después de la terapia El Wild Rider También llamado Alp Mara O Strat Es una criatura demoníaca De origen alemán Que atormenta A los durmientes Se agazapa en sus pechos Y les impide respirar Los durmientes despiertan aterrados Paralizados Y asfixiándose El término nightmare Significa pesadilla En inglés Procede de mara Y la mara salvatrucha Este demonio No suele agredir sexualmente Pero se sabe Que bebe leche De los senos De las mujeres dormidas Y sangre De los pezones De los hombres Que duermen Oh Ya veo Que se las salta Pezones Conozco a un par de personas Que se me hace No Nada de que asustarse Muchachos Se lidiar con ese tipo De personas Hoy no Solo es cuestión De cuidarse De los pezones Demonios No puedo subir por ahí Estoy respirando Muy fuerte Ok ¿Qué está pasando aquí? Que no hay nadie, creo Creo que me he estado paseando Ahí, ábreme Esta es la llave, ¿no? Uy, no, este lugar Este lugar es nuevo, no lo conozco Por lo tanto Puras cosas malas pueden pasar aquí Oh, miren, una pila Son como pequeños rastros que me van dejando Unos pequeños rastros de pan Y yo inocentemente voy detrás de ellos O así me siento Uy Me pregunto qué tan cerca estoy de acabar el juego Uy, espera Este lugar Ahí estaba el del bate, ¿no? Yo conozco este lugar Ah, no Se parece, pero no Bueno, vamos a ver qué hay abajo Uy, no Uy, está abierto Uy, no, aquí se movió Señor Uy, no, no quiero Vamos arriba mejor, ¿les parece? Ok Tal vez pueda brincar Tal vez Uah Tal vez brinque mal Volvámoslo a intentar O tal vez necesito más vuelito Sí, eso es Vuelito, no quiere decir que tenga que ir para abajo Uah Uy, sí Pero entonces que había abajo Demonios Detesto quedarme con la curiosidad Vamos para abajo Uah Estoy pidiendo Pidiendo A gritos que me asusten Estoy yendo a todos lados Recorriendo cada recoveco de este lugar Y siempre revisen debajo de las escaleras ¿No se puede? Bueno Son mis propios pasos Así que creo que sí Muy bien Señor No me pongan esa musiquita Más cosas para leer Perfecto Nos hubiéramos perdido de esto si no hubiéramos bajado muchachos No se enojen conmigo Llegamos de nuevo Dice Proyecto Paperclip Agencia de Objetivos de Inteligencia Compartidos AOIC Documento número 8 de 186 Ubicación bla 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 Bueno REF Acta de divulgación de crímenes de guerras nazis El primero Paperclip Proporciona un medio para obtener los servicios de especialistas extranjeros Para realizar tareas específicas en los servicios técnicos de los departamentos de la Armada, la Marina y las Fuerzas Aéreas El Proyecto 63 es principalmente un programa de negación con una función deseable El propósito de este programa es asegurar el empleo en Estados Unidos de ciertos especialistas alemanes y austríacos prominentes Negando así sus servicios a enemigos potenciales Y eso, ¿en qué me ayuda? Uy no Uy, ¿en qué tengo que correr? ¿En qué me van a matar? ¿En qué hay pilas por aquí? Ok Sí, aparentemente sí tenemos que ir para arriba Muy bien Muy bien Bueno Bueno Aquí no hay nada, no me falta nada Una portita Unas pilitas Un Loquito Por aquí, por allá No Bueno Ahora acá Vengo de ahí Sí, nada más quería que se pegue Oh, miren un elevador Uy, tal vez en este elevador Vamos a matar al gordo Así como lo hicimos con Ángel Zopeco Ok, aquí vamos Una Dos Tres Uy Ok Ay, mira Me dejaron la flechita Qué detallazo Qué detallazo Ok Squeak 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 No, no Me perdí No se crea Espero eso no suceda en el resto del juego Ok Ahí hay una luz Si me esperas Zopeco Te lo agradecería Ok, va ahí Izquierda o derecha Izquierda o derecha Derecha Va bien tranquilo Porque a él no lo matan Maldita sea Porque solo Solo a mí Que no hay otra vez apalabrado con todos Y divulgado la palabra del Señor Que no me deben de matar Y porque estoy siguiendo al maldito sacerdote Nunca confío en un sacerdote Uy, no Bueno Pues pongamos nuevas pilas Porque esto se va a poner Muy buenito Porque tenemos que saltar esto Lo cual significa Que nos van a corretear Uy, tengo que pasar por ahí Probablemente Sí Sí, muy probablemente Ok Ok Lugares para esconderse No hay ¿Qué es esto? Ok ¿Qué es esto? Fusibles La Tolva De la lavandería Necesita tres fusibles La tolva De la lavandería Me imagino que se refieren A estos tres fusibles De aquí Conseguir la llave Esta maldita sea Y hay alguien ahí Hola chiquitín Mira lo que tienes ahí Con su permiso Don't mind if I do Ok Ok Entonces Si necesitamos conseguir Tres de estos Quiere decir que Vamos a toparnos Con tres sujetos No, no sé Con muchos sujetos Tal vez Que nos van a estar buscando Y nosotros Necesitamos tres fusibles Para una llavecita Mira es Consiguiendo la llavecita No tengo la menor idea Que es lo que vamos a hacer Y la peor de todo Es que Me revuelvo No sé ni siquiera Donde estoy Entonces Para correr Y escapar A un lugar pertinente No voy A recordar Driving the nails Creo que si la traducción Es correcta Significa Si entierra Entierra las Sí Los clavos O las uñas O nunca sabe Oh Sí Bueno Alguien adornó Muy bonito Este lugar Uy Vamos a cerrar eso Y vamos a Empujar esto Bien padre Porque muy seguramente Va a venir A que van a matar O Nos estamos encerrando Con alguien Por no fijarnos bien Ok 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 Ah Estás calentito Uy no ¿Por qué agarré eso? Ahora ya van a venir Lo voy viendo neos Ok Uy ¿Por qué agarré eso? Puedo quitar esto Ah Ya no quiero Muchachos En los juegos Hay algo que se llaman Triggers Que son como gatillos Se los puede traducir De una forma Bastante burda Y eso por lo general Significa que Al momento en donde Tú hagas algo Como agarrar Ese fusible Que estaba ahí Inicia O se pone en marcha Algo En este caso Espero no haya sido Ah Sí Que no haya sido Un monstruo Ok Por ejemplo Al poner ese fusible ahí Puede haber sido Otra No No Maldita sea Lo sabía Lo sabía Maldita sea Maldita sea Corre No estúpido Por abajo Por aquí Ay Otra Otra Es el delbate Bien Ahora ya sabemos Que hay un loco Por ahí ¡No! ¡Maldita sea! Ok, corre, corre, corre No pasa nada, no pasa nada Es solo un loco que viene Tras de nosotros Nada de lo que no estamos acostumbrados Brinca, estúpido Cierra esta puerta Cierra, cierra, cierra esta puerta O no la cierres O no la cierres ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡No! Ok Cierra la puerta, cierra la puerta Muy bien, ahora corre Cierra esta otra puerta Corremos por aquí Y abrimos esta puerta Y ahí otro Ok Voy a cerrar esta puerta Con permiso señor Voy a esconder ahí ¡Oh! ¡Maldita sea! Ahora vamos a escapar Eso es bueno Son buenas noticias, supongo Ahora, ¿qué va a hacer ese sujeto? Bueno, aparentemente este sujeto no nos hace nada Es lo que aparente, por lo menos Uy, ¿qué es eso? ¿Una pila? No, no, es una de esas cosas ¿Qué? ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! Nos vamos, nos vamos muchachos ¡Uy no! ¡Corre! 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 ¡Uy! 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 Creo que ya tengo las pilas ¡Uy! ¡Necesito nuevas pilas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Escote! ¡Señor! ¡Uy no! ¡Maldita sea! ¡Sabía que estaba cerca! ¡Corre! 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 ¡Ven acá! ¡Corre! 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 ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡No! Por aquí es la salida ¡Uy! ¡Corre! ¡Uy! ¡Cierra la puerta! ¡Uy! ¡Sigue corriendo! ¡Patanga! ¡Patanga! ¡Uy! 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 ¡Abrete! ¡Abrete! ¡No, maldita ser! ¡Uy! ¡Uy! ¡Dónde me escondo! Uy, no, se ha cerrado. ¿Pilas? No. ¿Pilas? Uy, sí, pilas. Ok. El sujeto estúpido se cayó con la llave. Oh, Dios mío. Entonces, muy probablemente, se fue hasta mero. No está aquí. ¿Qué tal por acá? En la buena lavandería. Ya no hay nadie. Uy, sí, alguien. ¡Hala, señal! Ok. No se ve como que fuera a caer por algún lado. Y se me están acabando los pilas, manzitas. Ok. En ese caso. En ese caso, vámonos de aquí. Ok. Ah, es que estaba por acá. Quédate, manito. Laundry. Uy. Uy, necesito pilas. Ven acá. ¿Pilas? ¿Pilas en algún lado? Págalo. Oh, sí, eso. Dame la llave. Ahora, esta es llave. Llave para acceder a la tercera planta. Ok. Creo que ya sé a cuál se refiere. Ahora solo esperemos que no nos salga nada feo. Uy, no lo he oído. Uy, no lo he oído. No lo he oído. Uy, no. Es la calcita cuando me persigue. ¡Oh, no! Ahí estás. Maldito sea. Siempre tienes que estar ahí. Ok. Ok. ¡Brica! No brincaste. Pero ya lo perdimos. ¿Qué? ¿Qué vamos? Muy bien. Uy, eso estuvo muy cerca. Tercera planta vendré siendo aquí. Uy, sí, señor. Ahora vamos a cerrar esto. Con llavecita. Y vamos a dejar el video aquí, maldita sea. Porque esto fue demasiado estresante. Bueno. Muchas gracias por ver. Yo soy Lazo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!